Bueno, tenemos por ahí una noticia de última hora, Yonita. De último momento. Vamos a ver estas imágenes que nos están diciendo por qué es la reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Es imágenes completamente en vivo, imágenes en exclusiva de esta reunión, por lo que el presidente de México se encuentra en Washington, D.C. Por supuesto, en los espacios de imagen, televisión se estará informando sobre la agenda que llevaban, muy puntual. Y ahí están las imágenes ya del ecuento. Así es. Estados Unidos padecía una de las crisis económicas y sociales más profundas de su historia. The United States was going through one of the most profound social and economic crisis of its history. Por eso, con definición, arrojo, plomo, desde los primeros días de su gobierno, lanzó un torbellino de iniciativas que cambiaron al país, que infundieron nuevas esperanzas entre los habitantes de Estados Unidos. Así mismo, durante su administración aplicó una política de buena vecindad por los países del continente americano. Y durante su administración también aplicó una política de buena vecindad por los países del continente americano. Y así es. Bueno, está pendiente desde los espacios, por supuesto, en Noticias Imagen Televisión. Luego les platicamos lo de Héctor Bonilla, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto.